Las autoridades colombianas capturaron a cinco personas responsables de transportar heroína a Estados Unidos. Los arrestados aprovechaban el descuido de los turistas en los hoteles para depositar la droga dentro de sus maletas. Las alertas se dieron después de que los agentes antinarcóticos incautaron en seis casos 5.500 gramos de heroína en cápsula, 2.000 gramos de clorhidrato de cocaína y 1.170 gramos de cocaína rosa. Los investigadores infiltraron a un integrante de la Policía Nacional para analizar una página de internet que invitaba a turistas con cierto grado de adicción en el consumo a acceder a los alucinógenos en distintos puntos de Medellín. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.